Un año más presentamos el concurso de cartas de amor enamorados, como no puede ser de otra manera, celebrando con toda la emotividad esta fecha, con este evento que ya es parte de la tradición de nuestra Biblioteca Municipal de Arucas. Les invitamos a todos y a todas a participar, a que nos hagan partícipes de las distintas maneras de entender el amor y que por supuesto, pues se lleven su premio. Gracias por ver el video.